...comina con Nagore, sube al ataque Camarasa, intentó centrar Nagore, desvió a córner Puyol. Primer córner del partido. Ahí está la repetición de la jugada. Córner a favor del Levante, lo va a lanzar Sergio. Marcaje en el área, saca el córner Sergio, atención al rebate, gol, 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 gol. Gol del Levante. En el minuto ocho del primer tiempo, a la salida de un córner, ha marcado Vintra para el Levante. El mismo que marcó en propia puerta en el encuentro de ida Acaba de conseguir el primero para el Levante Bueno, de algún modo se va a quitar la espirita Que podía haber tenido todavía clavada Vintra Veamos ahí la repetición de la jugada No era fácil rematar ese balón La pelota golpea en la espalda de Sergi Roberto Y acaba entrando Vean ahí la repetición de la jugada El forjeje entre Puyol y Vintra El remate del central